qué tal amigos 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 Lalo Mochilero y en esta ocasión nos venimos a el tianguis navideño de la pila seca que está instalado aquí en lo que es Tlaquepaque vamos a dar un recorrido por este bonito tianguis navideño vamos a ver si están ahí miren están las noches buenas o las buenas noches vamos a ver pastorcitos ya saben nacimientos y más artesanías que venden ahora para lo que es la temporada navideña así que acompáñame miren amigos aquí están las noches buenas y el heno vamos a preguntar cuánto salen las noches buenas pero creo que no hay cuantos salen las noches buenas a $65 pesos amigos vean las piñatitas cuántos salen las piñatitas 80 pesitos amigos y vean las casitas pero lo que dicen miren ojo si lo rompe lo paga por eso mejor ni tocarlos ahí están los peceres son de barro vamos a ver qué más por acá miren aquí están las series los faroles de estado tenemos esferas miren el mundo de las esferas vamos a ver quién anda por aquí vendiendo creo que no hay nadie aquí están las guirnaldas de pura escarcha y de ese lado tenemos los rollos de escarcha vean pero no hay nadie miren aquí tenemos los pastorcitos cuántos salen los pastores nueve seis ese de aquí el viejito y la señora 45 pesos 45 pesos amigos miren aquí les reparan su niño dios por ahí alguien me había preguntado eso donde lo repararon tendrás algún número de teléfono o una tarjetita miren ahí están los comalitos de de barro miren aquí están los árabes miren aquí está un diablo con traje verde miren aquí está la tarjetita para quien le interese que le reparen su niño dios ahí están echenle un grito y se los dejan como nuevos cuánto sale la huida 280 280 amigos y el diablo el diablo 35 pesos ok muchas gracias de nada parece horrible miren amigos las casitas de los árabes ya sea de acá de barro o estas son de tela buenas tardes cuánto sale el borreguito en 10 pesos 10 pesos es el borreguito amigos y ese nacimiento en 200 200 y la casita aparte o por tu casita si aparte 95 ¿cuánto? 95 a 200 pesos y 95 la casita amigos ¿tendrás algún número de teléfono o una tarjetita? no no ok bueno pero están instalados aquí en la pila seca ¿hasta cuándo van a estar instalados? el 29 de marzo hasta el 2 de diciembre de diciembre gracias miren aquí tenemos otros más aquí tienen faroles los los monitos de nieve para el árbol de navidad miren ese santa plus aquí tenemos la miniatura miren este pollo yo creo que este va a ser como para que se los pongan en las uñas ahora en temporada navideña estos valen las uñas casi casi miren las paquitas ¿cuántos salen las figuritas estas pequeñitas? hay diferentes precios amigo como ese poño miniatura 2 pesos le cuesta cada uno el patito de un lado a 3 los otros patitos a cuántos? 15 este vale a 15 miren miren y este vale a 3 y este a 2 estos a 5 ya les di el precio ahí pero vean nomás vean nada más este borreguito esos no son de los que cobran bien en la noche estos son quietecitos eso le traen la buena suerte para que lo pongan arriba de la puerta y vean amigos también tienen los pastorcitos ¿cuántos salen los pastores? 60 ¿es resina? no y eso ok ¿y el nacimiento? como este le cuesta 530 es de aquí aquí y este le cuesta 550 ¿sí da? y es de aquí aquí ¿tendrás alguna tarjetita? no no tengo tarjetita ¿teléfono? sí le pasamos el teléfono no es de aquí díctamelo 33 33 33 36 20 20 33 16 20 11 20 ok ¿ustedes se llaman? ¿cómo se llaman aquí? Lupita con Lupita la de los pastorcitos y la de los pollitos miniatura muchas gracias vean amigos miren en ese lado tenemos las vaquitas me dijeron que son flamencos no flamencos pero me me di entender pues ¿cuánto sale el flamingo? perdón el flamingo 25 25 pesos amigos ¿y el señor de la carreta? 70 70 pesos amigos ¿y esa cajita de los árabes ¿con todo el árabes o sola? no va sola ¿cuánto sale? esa le sale en 250 ah pero es de una base de barro ¿verdad? no es resina ah resina ah ok excelente el río ¿cuánto sale? ese le sale en 120 120 y vean tiene más adornos pozos puentecitos borralitos y me imagino que este prende ¿verdad? sí está ahí seca ah a ver ¿le prendo? claro que sí a ver usted prendale aquí ando de curioso ah sí ¿y cuánto sale ese? 35 35 pesos ¿tendrá alguna tarjetita? no no tengo ok ¿número de teléfono? pues solamente viniendo aquí ah ok pues aquí los encuentran amigos en lo que es la pila seca ¿cuánto sale este río? ese pues ya es formarlo como ya las piezas le van agregando a las personas lo que quieren que tan grande lo quieren ¿y el puro río? ese le sale igual en 120 120 ok pues ya vieron amigos están instalados aquí en lo que es la pila seca muchas gracias gracias a usted que le vaya bien miren aquí llegamos pero aquí no hay nadie pero no hay nadie pero tiene los precios miren a 3 pesos o 2 por 5 30 pesos la casita aquí vale 30 pesos la gallinita el puentecito vale 15 pesos la casita 25 miren la chica con el metate 40 el árabe cuesta solo 35 pesos y aquí al lado miren están el mundo de las series vean este nacimiento y este es un color nada más bicolor y este es de el nacimiento tradicional con sus colores aquí les venden para que adornen su corona ¿cuántas salen las series? como este grande 2.80 2.80 ¿cuántos focos? 600 focos 600 focos amigos y este de acá abajo tengo de 90 pesos ok ¿tendrás alguna tarjetita? no no tengo tarjeta ¿algún número? el correo era en la nota aquí miren por si les interesa aquí algo ahí está el correo el gmail artículos navideños Guzmán Serrano muchas gracias sí gracias ahí están las series y aquí están las noche buenas pero está solo el puesto no hay nadie vean estos ríos están muy bonitos estos ríos ¿cuántos salen los ríos? venden ¿cómo este? 65 ¿y este de acá con cascada? 120 120 y también tienen casas ¿cuántos salen estas casas? están en 150 y 200 150 y 200 super baratas ¿el pozo? 200 180 a ver este es de 180 vean está muy bonito y también venden corralitos vean y más ríos y de este lado tenemos más casitas vean más puentes ¿tendrás alguna tarjetita? por si les interesa algún producto o un artículo aquí que te echen un telefonazo claro sí miren amigos esas casitas están muy bonitas ¿es de barro las casitas? no barro ok miren el paso el nombre de la persona esta miren Ignacio Gaitán Ríos y aquí está su tarjeta apunten el número manden un whatsapp por si les interesa algo muchas gracias miren amigos ahí están los pastores pero también miren cuando hay quien nos diga los precios unas casitas muy bonitas y los pocitos vean ahí están los borreguitos hay cosas más pequeñitas miren ahí están los renos el juego de tres renos miren esos nacimientos qué bonitos están miren en este lado tenemos los pesebres y los nacimientos ¿cuántos saben estos nacimientos? 115 115 ¿es pasta? sí todos son todos son diferentes miren amigos ¿y este cuánto sale? este te sale 220 220 pero miren a mí cuánta variedad hay de estos nacimientos tendrán una tarjetita sí por si les interesa algo que te echen un telefonazo miren amigos ahí está artesanía islas lorde serrano islas ahí está el número apúntenle cualquier cosa le echan un grito muchas gracias para serviles y también venden pesebres ¿cuántos salen los pesebres solos? hay de diferentes precios 80 pesos de 150 y 220 las más grandes las más grandes 220 ok muchas gracias para serviles miren aquí mismo también venden estas monitos más grandes son de yeso y ahí está el precio miren 160 pechereques vamos a ver qué más miren aquí están las esferas de cristal ¿cuántos salen esas esferas? esa es la de Santa Claus a 50 los torciditos esas son 30 la puerta son 30 ¿esas de allá? de allá esas le salen a 25 ¿es cristal? todo es de cristal todo es de cristal ¿de dónde vienen? esa esfera viene de Tlalpujagua vamos a ir a Tlalpujagua pues tener pendientes a ir ese viaje a Tlalpujagua el pueblo de la Navidad eterna ¿ustedes de allá? no para nada o sea mi respeto es para todas esas ¿cuántos salen en estos renos? en estos renos a 80 y a 90 estos el más grandecito ¿y en los cimientos de qué están hechos? ese es de Uchal del Pino del Pino ¿tendrá alguna tarjetita? sí de ese 140 pues aquí nos encuentran amigos en lo que es la pila seca en Tlaquepaque muchas gracias miren estos renos amigos pero no hay quien nomás dejo la gorra vean amigos muchos muchos adornos y aquí tenemos otras figuritas miren este nacimiento es diferente o un acabado diferente y tienen los pesebres es MDF corte láser ¿cuánto sale este nacimiento? 1100 es de barro acabado al ovio 1100 amigos ¿y esas casitas? 120 ok ya vieron y también les venden las figuritas para el nacimiento ¿cuánto sale el conejito? no sé ok ¿tendrás alguna tarjetita? tarjetitas ahorita se me acabaron pero me paso un libro ah pasámenos miren la vaca aquí está el lechero llegó el lechero llegó cantando como el litro ya tuve una panera allá no de curioso ahí viene mi teléfono ahí está creaciones MG 33 12 44 60 05 y aquí van a estar instalados hasta hasta el 22 de diciembre cualquier cosa que les interese amigos aquí se los les hacen su pedido miren hasta sarcófagos hay y si se abre el sarcófago claro que sí con momia incluida eso con la momia incluida vean esta está más pequeña ¿cuánto sale el sarcófago? en 80 y 120 80 y 120 y las pirámides y la distinge vean nada más esos ¿cuánto sale ese nacimiento plateado con tinto? ese en 950 con 10 piezas tiene ojos de vidrio y pestaña a ver amigos sí sí que están muy bonitos esos miren este de acá nos voy a acercar tantito y a ver si se puede no voy a quebrar algo ya vieron ahí está y tienen los diablos ¿cuántos salen los diablos? en 65 este en 65 y el ermitaño igual aparte va a la casita ¿verdad? sí están igual en 65 ok las casitas de los árabes las casitas de los árabes en 200 pesos el huevo de 5 esta 5 200 pesos ¿verdad? sí está en ese color o también está en morado vean amigos y pues aquí tienen los pocitos el pescador ¿cuánto sale el pescador? 35 35 ¿tendrán alguna tarjetita? no ¿teléfono? este sí es que no es mi puesto ah no te preocupes mira aquí está la vaquita dícamelo ok el número en donde nos pueden contactar sería el 33 13 14 92 33 con María Luisa con María Luisa ya oyeron amigos repitan ahí el video para que escuchen bien el teléfono y le echen una llamadita muchas gracias miren amigos ya llegamos a otro lugar de más nacimientos miren y también venden la virgen la virgen de Guadalupe ahora para el 12 de diciembre amigos ¿cuánto sale este nacimiento? ¿con cuál? este ese le sale en 450 con todas las piezas que están ahí ah 50 y casa también ¿y la ardilla que anda de fuera también? esa 25 ah la ardilla no esa no está dentro del pesebre eso eso bueno también tenemos más grandes virgen ay ahorita le voy a enfocar la virgen vean ese es el tamaño esa mide como 60 centímetros y ahorita les muestro a las otras esta mide el metro yo creo ¿cuánto sale esta? ¿cuánto sale esta? esta sale 700 700 pesos amigos ¿y esta pequeñita? 150 y 260 la mediana ¿tendrá alguna tarjetita? aquí les dejo la tarjeta por si les interesa amigos una virgencita un nacimiento o unas bolsitas de acerrín de heno echen una llamadita y también los encuentran en facebook vean ay ya se me fue ahí está nacimientos navideños García y también les venden hasta el papel de roca amigos muchas gracias pues ese es el tianguis navideño amigos de aquí de la pila seca de Tlaquepaque buenas tardes miren de este lado tenemos el musgo ¿cuánto sale el musgo? 30 pesos 30 pesos el cuarto el kilo el musgo no, no sé, no está en daño ah no no está en la medida ah bueno muy bien muy bien gracias miren amigos a pesar de que es pequeño el tianguis hay mucha variedad miren como este niño Dios grandote ¿cuánto sale el niño Dios? 250 250 amigos pero vean también manejan el nacimiento completo iba a preguntar pero ya vi el precio 1450 amigos este nacimiento ¿tendrás alguna tarjetita? no, no tengo no tienes tarjetita ok ¿teléfono? 33 25 56 16 16 ok ¿y se llama? eh nacimiento Mónica aquí con Mónica la de los nacimientos y Mónica García y la del niño Dios grandote muchas gracias 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 y vean tienen más cosas aquí para que se echen una vuelta miren aquí el nacimiento de ahí atrás ¿cuánto sale ese nacimiento de atrás? salen 2500 2500 2500 pero tienen un aproximado de 40 a 45 centímetros de altura el más alto es de 60 centímetros ah 60 centímetros ok muchas gracias 60 centímetros y que tal amigos que les pareció este pequeño video aquí de lo que es el tianguis navideño aquí en lo que es la pila seca en Tlaquepaque ya vimos que van a estar instalados hasta el 22 de diciembre así que pues prácticamente tenemos un mes todavía para venir por nuestras cosas de el nacimiento aquí a lo que es el tianguis navideño y pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita y denle like se me olvidaba esa parte así que nos vemos en una próxima aventura ¿dónde será la próxima aventura? no lo sé pero será la próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós